Música 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 Fuuuuuf Y después la otra de cien la ya lo vamos a hacer acá Pónganse ahí a las cuatro A ver a ver Se mueve el lapis Tienes que ponerlo así La niña y cuando se mueve Corte, corte, corte No, 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 sigas Acción Para mí se... No. 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 Acción. Ay, yo todo el día. No. No. No, un señor con barba. No. Claro, claro. No. No. Es que 10 pejarrajes... Cortes. Cortes. Acción. Ay, yo todo el día. Otra vez. No, 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 cortes. No, después de eso. Cámara. Acción. Cortes. Bueno, listo. Acción. Acá está. Cortes. Acción. Que cosa sucedería, no. Esc trout favorita, no. No, así. Buen tant incentive. Come пош No. Ay, yo, yo. Así. Impacta. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Buen año. Decime cómo están los familiares. ¡Espectacular! ¡Chopla! ¡Oh! ¡Abráselo! ¡Abráselo! Ok, hola. ¡Muchos votos! ¡Abráselo! Che, pibes, si sacás la cara, capaz que... ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Acción! ¡Chicos, están listos! ¡Gracias! ¿Quién lo tiene? ¡Pon, chico, chico! ¡Es quieto! ¡No, no, no! ¡No se mueva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!